Oye, Rafa, cuando tú le dices a la gente que eres un emprendedor, ¿qué adjetivos son los que utilizan más frecuentemente? Pues mira, los dos adjetivos más repetidos en estas ocasiones suelen ser dos, son esos dos, que es valiente e inconsciente, ¿vale? Lo cual no tiene que ir estrechamente unido, pero bueno, depende quién será esto, será más un acto temerario que un acto de valentía. En cualquier caso, tiene bastante sentido que me preguntes esto hoy, Lola, porque hoy precisamente en Emprender con Sentido, ¿sabes de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, Rafa? Pues de todo lo contrario, del auge de los emprendedores conscientes. De nada, en 15 segundos te contamos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más, episodio 201 de Emprender con Sentido. Este episodio que abre una nueva etapa en esta cuarta temporada, pero en esta nueva fase después del episodio 200, donde te comentábamos que Emprender con Sentido adquiere todo el protagonismo de este podcast para dejar de ser una sección y para tomar el protagonismo que le corresponde. Es decir, este es el podcast de Emprender con Sentido. Así que lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a mi compañera Lola. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa. Hola a todos nuestros oyentes. Pues muy bien, como siempre, encantada de estar aquí. Bueno, me imagino que también muy contenta e ilusionada por iniciar, como decíamos, esta nueva etapa en el capítulo 201, en este episodio que, como decíamos, pues cambia un poco también o dirige nuestro barco como en una nueva trayectoria a la que estamos muy ilusionados, ¿verdad? Exactamente. Pues con un enfoque más abierto hacia el emprendimiento con propósito y muy alineado con el emprendimiento consciente, que es el tema de hoy. Efectivamente. Pues el episodio de hoy no podía tener mejor tema que este, que es el auge de los emprendedores conscientes. Algo que, bueno, que os vamos a demostrar por qué, de qué manera y qué define a un emprendedor consciente, porque lo que queremos sobre todo en este episodio es, fíjate, tenemos una misión, es que si te consideras un emprendedor consciente, es que te animes y te motives y que veas que realmente hay, como te decimos en este título, un movimiento real de empuje sobre este tipo de emprendedor o emprendedora. Y de la misma manera queremos que si hay algo que te resuena, pero realmente no te has identificado como un emprendedor o un emprendedor consciente, quizá en el episodio de hoy descubras esos rasgos, esa forma de entender el emprendimiento en el que te sientas plenamente reconocido o reconocido y quieras formar parte de esta tribu también. Y para formar parte de esta tribu de los emprendedores conscientes, nosotros tenemos algo muy bueno para ti que se llama la comunidad de emprendedores con sentido. Es una comunidad donde precisamente los emprendedores y emprendedoras con propósito que quieren hacer de su propósito una forma de vida plena, encuentran no solamente el espacio, sino también las herramientas y las personas para hacer este camino de una forma mucho más plena. Y ahora sí, Lola, vamos a darle pleno sentido a este podcast hablando de este tema que tenemos entre manos, el emprendimiento consciente. Te estábamos diciendo que hay un auge y que de hecho nuestro episodio de hoy se llama el auge de los emprendedores conscientes, pero creo Lola que tú has traído también unos datos que van a confirmar este crecimiento de los emprendedores conscientes. Pero antes de nada, yo creo que lo que sería importante sería definir qué es un emprendedor consciente o una emprendedora consciente. Bueno, desde nuestro punto de vista, es una visión compartida tanto de Lola como mía, un emprendedor como emprendedora consciente se define por dos rasgos fundamentales en mi opinión o que lo resumen, qué es lo que busca, qué es lo que hace, qué es lo que motiva su emprendimiento. Primero, que su desarrollo de actividad tenga un impacto claro y directo sobre las personas a las que se dirige, sobre sus clientes. Y por otra parte, también quiere que evidentemente ese desarrollo y esa actividad tenga un impacto pleno y positivo en todas las áreas de su vida. Si nos escuchas, si eres miembro de la comunidad, verás que todo esto te suena muy familiar. Si no nos has escuchado antes y es la primera vez que nos escuchas, yo creo que aquí tienes un buen aliciente para seguir escuchando y descubrir, como te decíamos, el porqué de este movimiento. Lola, y eso es lo que te quería preguntar a ti. Yo creo que tenías, como decía hace un minuto, algunos datos que corroboran o que nos dan pistas, más que nada, de este crecimiento, de este auge de los emprendedores consciente. Cuéntanos alguno. Pues sí, es un movimiento que está en auge a nivel global, pero también y no sin excepción aquí en España. Entonces, tengo aquí algunos datos relevantes. Por ejemplo, según el informe del estudio de impacto social y sostenibilidad en España, realizado por el LOITE en el 2023, el 70% de los consumidores españoles considera importante que las empresas tengan un impacto social positivo. Es lo que quería puntualizar, que el emprendedor consciente no solo busca el impacto en su cliente final, sino un impacto más global, un bien, vamos a decir, por la comunidad. Quizás sea lo que más define la palabra consciencia, algo más global también. El Global Entrepreneurship Monitor de 2022 reveló que el 55% de los emprendedores españoles considera la sostenibilidad y la responsabilidad y la responsabilidad social como elementos claves en sus negocios. Así que nos importa mucho, pues, como hablamos, eso, pues, la sostenibilidad del planeta y también ese beneficio global. Y por último, pues, tengo también, pues, un estudio de Ipsos Mori del 2023 también, que encontró que el 68% de los empleados en España, pues, prefieren trabajar para empresas con un fuerte compromiso en la sostenibilidad y en la ética. Así que sí, como ves, no solo es en el emprendimiento, sino también es lo que, o en las empresas, sino también es lo que demanda la sociedad, ¿no?, los trabajadores, ¿no?, los consumidores, lo que están demandando. Sí, 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 está claro. Mira, yo un análisis que quería hacer sobre estos datos, Lola, que están como, bueno, vamos a decirlo así, y parecen datos macro, muy llevados a lo que es precisamente lo que es el gran, la gran corporación, el mundo corporativo, pero también revela mucho sobre la sociedad. Y cuando esto lo trasladamos a lo que es, sobre todo, la gente a la que nosotros nos dirigimos, que es el emprendedor, especialmente el emprendedor o la aprendedora que lo hace en solitario, con proyectos muy humildes en su inicio, ¿no?, puede, alguien puede pensar, bueno, pero ¿qué tiene estos grandes datos que ver con lo que es un emprendedor consciente? Pues absolutamente todo. Esto, en realidad, es algo que, lo que revela estos datos, que, por cierto, a mí me ha sorprendido en algunos casos, por los porcentajes, por lo que es los datos. Estamos hablando, por ejemplo, de cosas que has dicho, como un 70% de los consumidores considera importante que las empresas tengan un impacto social positivo, ¿vale?, lo cual es muchísimo, o sea, es un porcentaje altísimo, que yo este dato, por ejemplo, desconocía. Bueno, o que el 55% de los emprendedores considera que la sostenibilidad y la responsabilidad social son clave en su negocio. Bueno, si esto, evidentemente, lo que nos da es un cambio claramente de conciencia, de conciencia social, que eso, evidentemente, se empapa a todos los ámbitos de la sociedad. Y, evidentemente, al perfil de emprendedor, como decía, al que nos dirigimos, a ese emprendedor o emprendedora, pequeño emprendedor, que hace su proyecto en solitario. Y, fíjate, que yo creo que muchas veces ocurre, fíjate, que salen del mundo corporativo, que es la mayor parte de los emprendedores que, dentro de lo que son, bueno, los emprendedores vocacionales del desarrollo personal, bienestar, salud y otras áreas, en muchos casos ocurre esto. No empezar a ser emprendedores, sino que hacen un cambio. Lo que quería decir es que muchas veces lo han hecho, precisamente, porque a lo mejor no encontraban esa coherencia las empresas que estaban y necesitaban o necesitan liderar un proyecto propio donde esos valores sean el centro o uno de los pilares importantes de su negocio. Yo también quería añadir, Lola, sobre estos datos, hay otro que se menciona mucho, pero que yo creo que es claro y real, que es el impacto que tuvo la pandemia sobre la generación de nuevas vocaciones emprendedoras. Yo creo que la pandemia, al final, lo que representó ese parón, dentro de todo lo evidentemente dramático y duro que tuvo, también trajo algo positivo, que tiene que ver algo con ese movimiento un poco más de conciencia individual y colectiva sobre lo que eran nuestras vidas en ese momento de parón tan necesario. Yo creo que hubo un movimiento de muchas personas que se hicieron un cuestionamiento vital sobre lo que su trabajo representaba en sus vidas, sobre el impacto que su trabajo tenía en sus vidas. Y esto yo creo que impulsó claramente que hubiera muchos, muchos emprendedores desde entonces y que siga habiendo emprendedores que deciden, oye, quiero liderar un proyecto que me haga a mí dueño de mi vida, en muchos aspectos, ¿no? Porque como hemos dicho al principio, cuando definíamos qué era un emprendedor consciente, lo definíamos en dos áreas o en dos direcciones, ¿no? Lo que yo hago, cómo impacta la sociedad y qué es lo que hace mi trabajo, cómo impacta a mí, ¿no? Y en este sentido, Lola, precisamente yo quería que compartiéramos, pues, algunos rasgos más específicos, ¿no? Con este sentido que decía al principio también de que la gente se pueda identificar si es un emprendedor o una emprendedora consciente, si se siente identificado con esto, estaría bien que compartieras algún rasgo más que tienen en común los emprendedores conscientes. Bueno, quizás lo primero que podríamos hacer es diferenciar lo que es un emprendedor con propósito de un emprendedor consciente, ¿no? Porque tiene muchas cosas en común, pero también, pues, alguna diferencia, ¿no? Y lo que tienen en común, sin duda, es que, bueno, pues, que ambos, ¿no? Buscan un impacto positivo, ¿no? Más allá de su propio beneficio económico, ¿no? Un impacto positivo, pues, en la sociedad, un impacto positivo, pues, en el medio ambiente, ¿no? A nivel global, ¿no? Sin embargo, pues, el emprendedor con propósito, pues, se centra más específicamente en una misión particular, ¿no? Como la sostenibilidad o la justicia social, ¿no? Mientras que el emprendedor consciente, pues, adopta quizás un enfoque más holístico, ¿no? Que incluye, pues, prácticas éticas en todos los aspectos de su negocio. No sé si queda así más o menos claro la diferencia entre uno y otro. Queda perfectamente claro, ¿no? Lo que estabas diciendo entre emprendedores conscientes y con propósito. Pero tenías algún rasgo más, ¿no? Que lo definía dentro de lo que son los emprendedores conscientes. ¿Qué más rasgos podemos aportar? Pues, pues, en rasgos comunes tienen ese compromiso con los valores éticos, la transparencia, ¿no? En sus operaciones, un enfoque, pues, en el impacto social y ambiental, como he dicho, ¿no? Y la creación de una cultura, bueno, pues, emprendedora, ¿no? O empresarial, ¿no? Si es el caso, pues, positiva. Ok, perfecto. Mira, según te estaba escuchando, hay una cosa que se me estaba midiendo a la cabeza, ¿no? Porque estamos hablando todo el rato de ese movimiento, de ese auge y tal. Y yo creo que cualquiera que nos escuche cuando hablamos de un movimiento pensamos en, pues, eso, en grupo, en comunidad, no sé cómo decirlo, en tribu. Yo creo que esto es otro de los rasgos que está definiendo mucho lo que es el auge, rasgos que definen al emprendedor consciente y el auge de los emprendedores conscientes, ¿no? Que es este como movimiento de tribu que hay alrededor del emprendimiento consciente. Los que estamos dentro de lo que es precisamente el emprendimiento consciente, los que estamos impulsando proyectos de emprendimiento consciente, estamos, como quien dice, con todos los sentidos muy alertas sobre cualquier cosa que surge sobre esto, muy metidos en este mundo, lo sabemos, Lola. Es decir, hay muchísimas iniciativas que tienen que ver con ese sentido de unirse, de unión, de montar eventos, aunque sean de una forma más efímera o de forma más constante, comunidades que con diferentes nombres, lo que digo, eventos, grandes eventos, donde se busca precisamente esa unión, ese lugar de encuentro de personas que quieren identificarse con una serie de valores en común. Yo creo que esto lo hemos comentado, lo hemos visto y seguramente, bueno, pues tú también eres perfectamente testigo de este tema. Claro que sí, también a nivel local, no más pequeño, perdón, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a Carmen Vidal, no? Aquella odontóloga holística, ¿no? Y, bueno, pues ella fue aquí en Palma de Mallorca fundadora de un grupo de BNI que se llama BNI Consciente, al que tú y yo pudimos acudir y que, bueno, pues como vimos, pues era un grupo de profesionales de distintos ámbitos, pues con esta visión holística, ¿no?, del emprendimiento y que se junta, pues para crear esa sinergia en su networking. Total. Está muy bien que, fíjate que ya se ha acabado con la opción precisamente esto que has dicho tú de esas iniciativas locales. Yo creo que precisamente es lo que determina, es uno de, no sé cómo decirlo, de los síntomas de que esto es un movimiento global. ¿A qué me refiero con esto? En realidad ya es fácil encontrar prácticamente cualquier región, vamos a hablar, o zona, da igual si nos escuchas de España o desde Latinoamérica, seguro que piensas en tu ciudad o si vives en una pequeña ciudad pero estás cerca de una ciudad grande, seguro que si te pones a buscar encontrarás varios grupos con diferentes, no sé cómo decirlo, caracteres empresariales institucionales que veas, que verás, que promueven mucho este tipo de valores que hemos definido aquí de los emprendedores conscientes. Yo creo que esto es una muy buena noticia, ¿no?, que en realidad no hace más que constatar los datos que tú nos has dado al principio, Lola. Es decir, que esto es una realidad que, sobre todo, lo que yo creo que decir, bueno, ¿y cómo repercute esto? Yo creo que repercute evidentemente de forma muy positiva, tanto en la forma de entender el emprendimiento, para quien lo desarrolla, para sí mismo, como evidentemente decir, cuando se plantean unas premisas que tienen que ver con valores sobre lo que yo hago para los demás, sin lugar a dudas, el impacto no puede ser nada más que positivo, me parece fantástico. Y también, sí, perdona, Lola, me decías. Perdona, sí, lo que te quería decir, Rafa, es que antes que hablábamos de la pandemia también, cuando hubo ese éxodo de la ciudad hacia los pueblecitos, aldeas, lugares pequeños, de gente que quería cambiar su forma de vida o que se había dado cuenta que no quería seguir en esa dinámica, se crearon también muchas comunidades, de gente que se encontró allí por casualidad, muchas comunidades para vivir y trabajar a nivel unifamiliar o familiar y también en plan de working, espontáneamente. Así que, bueno, es algo que ha surgido como muy orgánicamente, como a mí me gusta decir, de las necesidades quizás de esta sociedad o esta forma de trabajar a la que estábamos acostumbrados en los últimos años. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que este episodio, fíjate, no sé cuánto nos va a durar, yo creo que ha sido relativamente breve, pero creo que, no sé cómo decirlo, intenso. Bueno, sobre todo, yo creo que descubrimiento de realmente seguir empujando de alguna manera también con este episodio ese movimiento del emprendimiento consciente. Como te decía al principio, para nosotros era importante que este episodio llegara para ti como un punto de reflexión o de acción. Es decir, si te consideras ya, si te defines como un emprendedor o un emprendedor consciente, que te reafirmaras, ¿vale? Porque a veces parece que existe también bajo este perfil cierto miedo a parecer como un poco raro, ¿no? En el mundo del emprendimiento, donde parece que solamente tiene sentido valores como dinero, dinero y dinero. Lo podemos repetir muchas veces, pero sería un único valor. Y darte cuenta y reconocer que no, que no estás solo o sola y que realmente hay un movimiento que es casi social ya, que quiere, que pide emprendedores y emprendedoras como tú. Y si eres una persona, como te decía antes también, que no tienes claro si te hallabas o si estás pensando en tomar una iniciativa emprendedora, pero hay algo de ti que te pedía hacer algo que tuviera un propósito, un sentido, que fuera con ese sentido consciente, pues mira, esperamos que este episodio haya servido para darte cuenta que esto, aparte de una bonita idea, es una realidad social y económica, ¿vale?, que tiene una alta demanda en el mercado de personas que quieren consumir, contratar, hacer uso de profesionales, de iniciativas de negocio de emprendedoras que tengan claramente el sello de emprendimiento consciente. Así que espero que de verdad te animes a ello y mira, una de las formas mejores para unirte y dar el primer paso, puede ser precisamente formar parte de este movimiento a través de una comunidad como puede ser la nuestra Emprendedores con Sentido. Yo creo que es una muy buena forma de sentirte acogido, de ver cómo otras personas hacen también por trabajar en ese movimiento y luego también te lo digo de una forma muy transparente y cómo dejar de idealizar solamente tus proyectos y saber llevarlos a tierra y convertirlos en una propuesta sólida y estratégica para llevar adelante. La comunidad de Emprendedores con Sentido te puede ayudar mucho en este sentido, cómo lo puede hacer también si estás interesado o interesado, conocer cuáles son nuestros formatos de mentoría para precisamente Emprendedores y Emprendedoras con Sentido. Te vamos a dejar la descripción de todos los enlaces que te pueden resultar de interés en la descripción de nuestro episodio. Y nada más, nos queremos despedir de ti, pero antes de despedirnos queremos hacerte un anuncio de algo que nos llena de ilusión para el próximo episodio y que le voy a dejar a Lola que te lo cuente. Lola, cuéntanos cuál es esa sorpresa para el próximo episodio. Sí, pero antes de la sorpresa, Rafa, no se nos puede olvidar invitar a nuestros oyentes a nuestro primer encuentro virtual del próximo 18 de junio a las 7. Así que si todavía no te has unido a nuestra comunidad, pues todavía estás a tiempo. Recuerda que este primer encuentro es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es inscribirte en nuestra comunidad de Emprendedores con Sentido en el enlace que estará en la descripción y te esperamos con mucha ilusión porque es el primer encuentro que vamos a hacer. Y ahora sí, perdona, ¿quieres decir algo? No, no, nada, que decía que simplemente es verdad que era importante decirlo esto, que es una muy buena forma también de entrar en la comunidad ahora mismo que se va a hacer ese primer encuentro virtual, donde nos vas a poner cara a los que somos miembros y participen en este evento, que seguramente te va a motivar y te va a impulsar mucho. Así que fenomenal, Lola. Te dejo ahora que nos cuentes la sorpresa del próximo episodio. Ahora sí. Bueno, pues me llena la boca decir que la semana que viene vamos a tener un invitado muy especial. Pues vamos a entrevistar a Josepe García, a Josepe, como lo conocemos mucho, que es uno de los pioneros del coaching en España, que ha trabajado, ha hecho más de 4.000 sesiones, tiene más de 4.000 sesiones a sus espaldas, es instructor de comunicación de alto impacto y de oratoria cuántica y además es un conferenciante internacional, de charlas TED en más de 12 países. Y ya para acabar, decir que ha entrenado a más de 80.000 empresarios que se hizo pronto, emprendedores, profesionales, en cuatro continentes. Así que, bueno, pues tenemos una auténtica estrella cuántica, diría yo, en nuestro programa. Pues yo creo que solamente con los datos que os ha dado Lola, merece mucho la pena escuchar esta entrevista con Josepe, que nos hace tanta ilusión y que estamos tan agradecidos de que haya mostrado una disponibilidad tan inmediata a participar en Emprender Consentido. Le encantó además la idea de un poco del concepto precisamente este de emprendedores conscientes que tenía nuestro podcast. Así que nosotros estamos deseando entrevistarle y estamos deseando sobre todo que estés ahí escuchándolo porque, mira, a alguien como Josepe le da mucho, pero mucho sentido, no solamente a este podcast, no solamente al trabajo que Lola y yo hacemos en este podcast y también a nuestras mentorías, sino que le da, pero mucho, mucho sentido a tu propósito. Así que aquí te queremos ver en el próximo episodio de Emprender Consentido. Te mando un fuerte abrazo. Nos despedimos, Lola y yo. Hasta el próximo episodio. Chao. Chao.